El sospecho es una técnica que en el tiempo prácticamente se ha perdido, lamentablemente. Son unas frecuencias que fueron dadas desde donde tenemos conocimiento en los cantos gregorianos y producían un efecto muy especial, tanto en los que cantaban como en los que asistían a las misas. Un efecto que incluso llevó a preocupar tanto a las jerarquías eclesiásticas que en el tiempo prácticamente se han perdido, entre comillas. Estas seis frecuencias vienen de un himno a San Juan, San Juan Bautista, en el cual cada una de las primeras sílabas de cada palabra con la que comenzaba este himno le daba la entonación que después fueron llamadas las frecuencias del sospecho. Estas primeras sílabas tenían la característica de que cada una de ellas estaba en un tono superior a la que le precedía. Con lo cual, y además terminando en vocal, daba la posibilidad de ser cantada muy bien. Esto, inicialmente, que parecía que, bueno, ahora que tenemos una estructura musical muy enraigada, ¿no?, que es todo el temperamento de la música en base, después de pasar por el medioevo, el renacimiento, el barroco, el clasicismo. Esta doble característica que tiene el haber cogido la música y haberla, digamos que estructurada, estructurada entre cierta medida, nos dio la consecuencia de que, por un lado, nos separamos de esta música, de esta llamada secuencia del solfeo, que era una manera en la que se conectaba muy bien con todo lo que era la parte espiritual. O sea, eran músicas que, incluso aquí por lo que está diciendo, que este ut, luego se convirtió en do en lo largo del tiempo, cada una de ellas liberaba algo dentro del cuerpo. Incluso dentro de la secuencia más adelante que se ha descubierto con respecto a la estructura del universo, se habla de que estas seis frecuencias están aparejadas con lo que es la secuencia primordial de emanación como estructura geométrica para la creación de todo el universo. O sea, estamos hablando de algo de una significación increíble. A lo largo de las investigaciones, incluso cuando se ha querido hablar con algunos de las grandes personalidades, digamos, del mundo eclesiástico, no quieren prácticamente saber nada de dar información sobre estas frecuencias. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso del doctor Pueblo Puleo, que en su investigación se puso en contacto con este señor, el monseñor de la Universidad de Spocken, en Washington, y la conversación la podemos resumir prácticamente en esto. Él le pregunta a este señor si podía descifrar el latín medieval, y el otro le dice absolutamente, que si sabía sobre las escalas musicales y todo lo referente a él, y le dice sí, absolutamente. Entonces le pregunta, bueno, ¿usted me podría explicar qué significa ut, quen, quen, laxism? Y que es la primera frase en la que pesaba el himno de San Juan, y este señor, después de una pausa, le dice que no quería saber hablar nada de eso, porque esto no era su asunto, y prácticamente le corpó el teléfono. O sea, estamos hablando de algo que la iglesia ha ocultado deliberadamente. Hablemos de 152 himnos. Han sido perdidos, dicen ellos perdidos prácticamente, 152 cantos, en los cuales estaba toda la información para que el cuerpo realmente vibrara a un nivel de intensidad y a un nivel de gozo increíble. Lamentablemente, con el tiempo, incluso hay muchas cosas que se conjugan, ¿no? Porque en esta época estábamos hablando de un temperamento en el cual la música se afinaba a lo que era, lo que se puede llamar, hoy se afina el lat, que da la referencia, se afina a 440 hercios, o sea, 440 ciclos por segundo, y en aquel momento se estaba trabajando 415. Poco a poco se fue subiendo a 430, y hasta que llegamos a día de hoy a 440. Pero, lamentablemente, aquí nos íbamos separando de la frecuencia original. Esa frecuencia original, que no es realmente este UT, que nosotros hablábamos inicialmente de 396, realmente no era el DO como se planteaba, ¿no? Se le puso este nombre por decir, aquí olvidémonos de los nombres, porque en verdad, como escala, no nos dan mucho sentido. Pero, el DO real, que se trabaja hoy en día, está más cerca de 528 hercios, que es el MI. Esta nota es la nota de la transformación, incluso la usan los ingenieros de hoy día, los ingenieros genetistas y los bioquímicos, para reparar las estructuras de ADN que están rotas, o sea, a través de la radiónica, prácticamente, ¿no? O sea, dándole un… exponiendo el ADN, la estructura de ADN a estos sonidos, vemos que pueden reestructurar. Estamos hablando de algo que realmente lleva la vida, la vida nuestra, la vida que existe, no digamos solamente en nuestro planeta, sino en este universo. Todo esto se puede conjugar también con lo que es la geometría sagrada, que realmente, dentro de las últimas investigaciones que se han hecho, se ha llegado a que la estructura primordial de creación en el universo es lo que podríamos llamar el tetraedro. El tetraedro nos recuerda también la famosa estrella de David. Por supuesto, estamos hablando de una estructura que parte de tres puntas y en su posición tetraedro, recordemos que… la estrella de David, recordemos que es la superposición de dos tetraedros invertidos, lo que sería masculino y femenino. Estamos hablando aquí de la dualidad que se da en este universo manifiesto, ¿no? O sea, la manera en que se precipita la energía a un nivel realmente visible en este universo. Pero, incluso podemos ir más profundamente, cada una de las aristas de este tetraedro estarían relacionadas con frecuencias del solfeo. O sea, no solamente con la frecuencia del solfeo puramente, como las tenemos conocidas aquí, que eran estas que habíamos expuesto anteriormente, sino con la frecuencia del solfeo en supermutaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una secuencia de, por ejemplo, la nota 639, aquí en esta… esto es un dibujo que lo he sacado de un investigador norteamericano llamado Dan Burish, que está trabajando también muy seriamente sobre el tema de la emanación del solfeo. En estas permutaciones, nosotros podemos encontrar que dándole los valores a cada una de las aristas de este tetraedro o de la estrella tetraédrica, es donde se origina, donde el patrón origina la secuencia de creación de vida en este universo. O sea, incluso hay científicos que han llegado a afirmar que sin estos sonidos y sin esta estructura no habría sido posible tener ni estrellas, ni nebulosas, ni siquiera la vida nuestra. Entonces, todo esto realmente, bueno, es un conocimiento que, si vemos aquí el yantra, con todos los yantras de Mahalajma, aquí están condensados cuatro tipos de yantras al unísono, es un yantra muy poderoso, si le llamamos de alguna manera. O sea, podemos ver que este conocimiento incluso viene desde antes. O sea, las culturas hindúes, en muchas, se ha encontrado que esta secuencia de, bueno, podemos hablar de la hebraica también, ¿no?, de la estrella de David, por llamarla de alguna manera, se le rendía casi un culto, se lograba incluso a través de la meditación llegar a estados elevados. Pero esto es algo que hoy, a día de hoy, se está realmente comprobando que tiene un paralelismo en cuanto a que esta estructura, a niveles subatómicos, estamos hablando de niveles en los cuales, por ejemplo, Max Planck planteaba un nivel de sutileza o de infinitud hacia lo pequeño, en el cual él planteaba un número de 1,16 por 10 al menos 33. O sea, esto estamos hablando de algo infinitamente pequeño. Recordemos también que en la estructura del universo tenemos la secuencia holográfica y la fractalidad. O sea, ¿esto qué significa? Lo mismo que decían prácticamente los grandes yoguis y todas las escrituras, tanto del chivaísmo de Cachimira o de los Vedanta, ¿no? En el cual, cuando se entregaban los idis, o los poderes, se podían hacer infinitamente grandes e infinitamente pequeños, ¿no? Pues aquí estamos ante el patrón de generación, realmente a través del nivel de conciencia, en el cual podemos agrandar y empequeñecer cualquier objeto, incluso nosotros mismos, hasta niveles increíbles. O sea, estamos hablando de una llave de creación en este universo. Es algo realmente potente y que lamentablemente, a lo largo de la historia, se nos ha sido prácticamente ocultado. El motivo, bueno, ya no tendríamos que preguntarle a los señores de la iglesia, ¿no? Pero realmente ha sido ocultado hasta el punto de que hoy en día, ya no hablemos de música enlatada, barata, como pueden ser reggaetón o esas cosas que son ya, no sé, realmente basofia, sino la música clásica en sí ha sido conducida por otros derroteros, ¿no? Vamos a hablar, o sea, no ha habido mala intención en músicos a la hora de hacer música clásica. De hecho, la manera en que se cantaba la música en el siglo IX al XII, todo lo que eran los cantos gregorianos, esa manera de hacer música también fue incorporada en la composición de grandes maestros, como puede ser el caso de Mozart, Beethoven o Heinz. O sea, es una diferencia en la cual estamos hablando. Esa música se le llamaba Just Intonation. O sea, ellos no se preocupaban de dar una escala en el sentido como nosotros lo conocemos hoy, la escala diatónica de doce tonos, incluyendo los semitonos correspondientes. Ellos no se preocupaban de dar la secuencia de toda la escala, sino de ir por inspiración yendo nota a nota. Por eso es directamente Just Intonation. Aquí vemos una característica, que la música de los grandes maestros que ha realmente perdurado, conocemos que Mozart era un gran mazón, también tenía conocimiento de unos niveles esotéricos manifiestos. Heinz, que también Mozart cogió mucho de su… bueno, hubo una influencia. Y Beethoven, que estuvo en contacto con el Mozart tardío, también bebió de esta fuente, en la cual están incluyendo el Just Intonation, o la manera de hacer música del canto gregoriano. Con la música de Beethoven o Mozart, incluso los otros que siguieron, que podríamos decir, por ejemplo, en el periodo de finales del siglo XIX, en el impresionismo, también Debussy y Ravel utilizaron este tipo de conocimiento, pero para desestructurar la música. Estamos hablando de algo extremadamente cuadriculado, que realmente no se puede cuadricular. O sea, la música no ha sido hecha, como lo entendemos hoy, como si fuera música simplemente para los oídos. O sea, la música estaba hecha realmente para ser entendida como música para el oído interno, para el alma. Y es lo que realmente nosotros estamos perdiendo. Gracias a Dios, con este acercamiento nuevamente a las frecuencias del solfecho, frecuencias que además tienen unos dibujos fantásticos, según han sido medidas también con este método que tiene el japonés Masaru Emoto, y dan unos dibujos realmente fantásticos. Y realmente estamos hablando de esas seis frecuencias. No estamos hablando de más frecuencias, aunque se ha hecho un estudio en el cual, por simpatía, se pueden llegar a otras tres frecuencias más, haciendo las permutaciones correspondientes. Démonos cuenta que estos seis números tienen en común que su numeral, o sea, la suma de sus dígitos, siempre nos da una cifra 3, 6 y 9. Y en estas cifras, 3, 6 y 9, que ya grandes místicos, grandes científicos, incluido Nikola Tesla, que llegó a afirmar que cuando tengamos conocimiento de lo que es realmente el significado de los números 3, 6 y 9, tendríamos la llave del universo. O sea, estamos hablando de algo que se complementa entre la geometría sagrada, o sea, esa estructura tetraédrica de la estrella tetraédrica que genera todo un patrón increíble, que es el patrón en el cual va asociado la emanación de la creación, junto con las frecuencias, nos dan un elemento realmente poderosísimo, no solamente de creación, sino también de estabilizarse uno mismo, con cualquiera, digamos. Al ser expuesto a estas frecuencias, digamos, tanto sea por sonidos que escuchamos como por cantarlos nosotros mismos, una vez que tengamos la frecuencia como para poder reproducirla, estamos haciendo vibrar nuestro cuerpo a un nivel increíblemente elevado. Entonces, yo a lo mejor veo que el tiempo ha pasado, y antes de que Miguel me diga nada, solamente quería pasar a enseñaros un gráfico en el cual se relaciona la frecuencia del solfecho con los distintos puntos de chácara y para qué realmente se utilizan, ¿no? Esta información realmente es para ser detallada y desmenuzada en un periodo de tiempo muchísimo mayor. Yo pido disculpas que vaya así como un poco a traspíes, pero bueno, me gusta cumplir con los tempos de los regidores, ¿no? En este caso, tenemos esta tabla que nos explica un poco por dónde van, para trabajar verdaderamente cada una de las frecuencias, lo que nos podría producir en, digamos, las distintas partes del cuerpo, como así con los chakras, los distintos chakras cuando interactúa la frecuencia respecto a ellos. Al mismo tiempo, recordemos que el cuerpo tiene su propia resultante vibracional, ¿no? O sea, que estamos hablando de un encuentro entre todo lo que somos con respecto a algo que viene a balancear. Y es la palabra clave en este sistema, ¿no? El balance. Para mí, para mi entender, estamos viviendo un sistema totalmente desbalanceado, totalmente desbalanceado. Y es una cosa realmente seria. Totalmente desbalanceada porque las construcciones que hacemos, la vida que llevamos, está totalmente desbalanceada. Está totalmente fuera de código. No sé si ha sido intencionado, ¿no? Porque, bueno, no me corresponde a mí hacer un criterio al respecto, pero sí se ve el resultado, ¿no? Las personas padeciendo enfermedades, depresiones, alteraciones que realmente no vendrían a lo que uno tiene que realmente vivir en esta experiencia, ¿no? Que sería realmente disfrutar del camino, ¿no? Hay una anécdota que me hizo un buen amigo, que espero que esté por aquí, que era en un monasterio, se dieron cuenta que, bueno, que en lo que producían, era, o sea, que la producción, ellos trabajaban en la agricultura, como hacen muchos de los monasterios, y vendían sus productos, ¿no? Estos señores estaban realmente, bueno, saludables, ¿no? Frondosos, como así, como nuestros políticos de hoy en día, ¿no? Quizás como, pero sin la parte de la barriga, supongo, ¿no? Estos señores monjes empezaron a trabajar y a trabajar más, y estaban recusando una salud increíble, con lo cual el abate dijo, mira, ya que es tan saludable, que la producción nos está yendo tan bien, vamos a ir quitando parte de los cantos y dedicarle más tiempo a lo que es la parte de la producción agrícola. Y a medida que fueron quitando las horas de cantos, estos señores frondosos y apetitosos, pues fueron decreciendo en salud, hasta el punto de que básicamente enfermaron todos los del monasterio. Cuando volvieron a la práctica de los cantos, milagrosamente, la salud se recuperó y todo fue como en los cuentos que fueron felices y terminaron perdices. Bueno, muchas gracias. Lo siento por el tiempo. Pues bueno, ahora daremos paso a un ejemplo de lo que es, aquí tenemos varios instrumentos, son dos instrumentos, y también estará Inma Ortiz, una cantante que le estoy haciendo a la producción de su próximo disco. Aquí trabajamos con este instrumento que viene de, es un instrumento que utilizó Pitágora, el monocord, un instrumento que tiene treinta y tantas cuerdas, afinadas todas en la misma nota, pero a distintas alturas. Y en este caso, este instrumento estará afinado en el Mi del solfecho, que son 528 hercios. Esta es una nota que ya sabéis que es para trabajar lo que es la estructura del ADM, los milagros, de hecho la frase que define en el himno de San Juan es verdaderamente milagros como tal. Y luego el otro instrumento estará afinado en el OM exacto, 136,10 hercios, en el cual ellos interpretarán, me parece que son tres o cuatro mantras, pero aparte de los sonidos en sánscrito y algún canto que viene también en hebreo, una cosa que se me pasó también deciros, es que todas estas frecuencias cuando se ponen en un plato de esto para darle vibración, cuando definen patrones, estos patrones que son patrones de la creación, pero una cosa muy interesante ocurrió, que cuando se le está dando esos patrones a través de las notas y se dicen las vocales de las lenguajes, por ejemplo, en lenguaje en hebreo, en sánscrito, estos lenguajes antiguos, incluso en latín, en la misma pantalla donde está vibrando la sal, hace la silueta de la vocal, que se está pronunciando desde afuera, lo cual nos ocurrió con los lenguajes modernos, como el inglés, el alemán, y el castellano, algo habrá en los lenguajes también. Entonces, para presentaros, tenemos a Inma Ortiz y a Pedro Collado. Aplausos. 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 Om Shiba, Om Shiba, Om Shiba, Om Shiba. Om Shiba. Om Shiba, Om Shiba, Om Shiba. Om Shiba. Om Shiba, Om Shiba, Om Shiba. Om Shiba, Om Shiba, Om Shiba. Om Shiba, Om Shiba. 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 Om Shanti Om Shanti Om 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 Om Shanti 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 Om Om Shanti Om Om Shanti Om Shanti Shanti Om Shanti Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti 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 Om Shanti 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 Sh vamos a hacer ahora una oración en hebreo por la paz del mundo así que si todos individualmente vamos visualizando los corazones de todas las unidades de vida llenos de luz seguro que esa energía va a llegar va a llegar gracias a ti Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días.